Bienvenido, soy yo, Atacancio, bienvenido a la transmisión tiva Vamos a jugar Dark Souls 3 parte 2 Vamos a ver como nos va con este juego de aventura Prospera muchos retos difíciles Muertes quizás también No siendo más, espero que les hayan desplegado la producción Y pues vamos allá, vamos a ver como nos da el día de hoy Vamos allá Let's go, let's go al juego Claro que sí, pronto va Bueno, bueno Bueno, creo que sí, que sí Vamos a ver Pero antes, un solo momentico, por favor Vamos a ver Ah, listo, ya volví ahora sí Ok, a ver, poniendo el vividador en mi celular para que no suene y no te ve como la transmisión Bueno, descansa la hoguera Vamos a encender a la negra Bien Tengo un casco de cenizas de esto Listo Bueno, ataque fuerte Porque no suene un poco Está muy fuerte Aparecamos un poco Si me quiero que era bueno o malo, ok No, no, no. No, no, no. Vamos a ver qué nos depara por acá. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 ¿Cuántas almas? ¿Cuántas almas? Ok Son como 700 almas Si Vitalidad Contrarulpes Si, algo de vitalidad Vamos a subirle Si, bueno, sumamosle algo de la vitalidad Y contrarulpes Vitalidad Resistencia También sería bueno Albes, resistencia Listo, vitalidad, fuerza Destreza Destreza, bueno, tenemos destreza a esto Hemosagia, venenos, inteligencia Pero ahora os uniré más almas Ok Así estaré bien Adiós Que las llamas estén bien Vea esa hermosura Vamos a descansar de abajo ¿Listo? Hemos descansado, vamos allá ahora sí Hay que tanto podemos conseguir A ver Esto es salir de aquí Vamos a descansar de abajo No se wedding Lojas Y Lojas 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 No Desde ahora sí Lojas 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, empezamos a... ...a combatir. Ya me está dando... no puedo creerlo. Oh my god. Vamos a pillar un blanco B. Bien, muy bien. A ver, voy a hacer colectar armas. Unas cuantas armas nos haría bien. Qué bien. Genial, vamos a poner, vamos a ir. Bien. ... ... Bueno, bien, ya nos vamos a unos cuantos. Ok, visiones de atafo. No, ya está bien manchadito mi personaje, ya está más sucio, no, y le quitaron harta. Vamos a... Eso es, vamos a cubrarnos aunque sea un poco. Uy, muchas almas, guau. No, 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 no. No, no, cuidado, me caigo. Ay, Dios. No necesito dar un mal paso si no me mato. No, y me mato No, que hice Me mato Y no está muy fuerte Toca es más bien comprar un arma O algo O llevar más de nivel No sé, quizás Bueno, Arco Negro de París Un arco de antaño Conocido por las almas Ok, vamos a hacer un arcos Vamos a duendir Bueno, aquí ya descansamos Las almas están por ahí A pleasure to make thine acquaintance Ashen one I am but a humble handmaid of the shrine Weapons, armor Trinkets And spells I've lots of little things To ease the burden Of a weary traveler And yes I'm undead too But not so charitable As to give my goods away Ashen one Fetch souls And bring them to me As if I want No Ok, lo que tengo que hacer Es traer almas Tengo que recuperar Las almas Que acabo de perder No puedo creerlo What the fuck Muy bien Vamos a vender Vamos allá Vamos a recuperar Esas almas Que acabamos de perder Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a recuperar Eso lo Ok Escuché con más oídos o algo así Bueno, antes de Quiero saltar por aquí Ok, yo lo que necesito es saltar allí A ver si puedo ilegarme al techo de allá Entonces Bueno, ¿cómo hago para saltar aquí? Ah, necesito, necesito cruzar aquí ¿Puedo irme? Bueno, me estaría matando Porque lo que yo quiero hacer es que hay algo en el techo que da en un objeto valioso Lo que he visto en el juego me dice que dejo su decoración de la paja, pero ¿cómo lo hace? A ver, vamos a ver Tiene que haber una forma de subir Vamos a ver Tiene que haber una cosa, 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 cosa No, no me deja Ay, no me deja Es que podía irme y con eso subirme allá Pero bueno Ah Más bien sigamos Ya que están muertos Ahora sí podemos ir Ah, aquí hay algo Escudo este o este Ah, bien Bueno, conseguimos algo Bien A ver Quiero volver a ir a la Vamos a ir por acá Ah, no puede ser No me toca irme por acá Eso sí fue un susto Bueno, en este caso no tenía alma Qué susto Qué... Dios mío, en serio me asusté Tengo que irle el juego Bueno, vamos a ver Ya más a más Sí, se está muerto Ah, bueno, sí Bueno, son solo húres Listo Continuemos Bueno, estamos aquí Ahí vamos Uy, una brasa Bien Yo sé que aquí hay algo Que podemos adquirir Si subimos por este lado Nada, creo que no vamos a poder subir acá Ok, muy bien No podemos subir aquí Pues no lo intentemos más Y no sea que nos matemos O algo Porque la gracia es Atirir los objetos que más se puedan y ya Si falta alguno pues Ahí miramos Vamos a descansar el hoguero un rato Ok Tenemos por acá Hueso y regreso Ok Ok Bueno, ya tenemos un escudo Podemos coger ese escudo mientras tanto Y armas A ver, que ponemos por acá Usamos almacenando Ok Ah, esto es almacenando Que esto es almacenando O sea, esto A ver si no tienen el mismo escudo Es que quiero ¿Cómo pasar el escudo? No sé si sepa Escudo de madera decorado con el símbolo antiguo de un águila de dos cabezas Poco más grande que un escudo pequeño Los escudos de madera son ligeros y manejables Y proporcionan una absorción de daño mágico relativamente alta Habilidad parada Repele un ataque en el momento justo Y después ejecuta un impacto crítico Es eficaz con cualquiera de las dos manos Bueno Vamos Ay, que fue lo que hice ¿Dónde está mi escudo? Vamos a hacer así Lo almacena No No puede decir No puede decir No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, pero vamos, necesito lograr pasar ahí porque hay un objeto allá, allá, no sé si lo ve, ok, está cerrado, cerrado, ok, a ver, vamos por el árbol, vamos, y así tampoco, no, parece que así tampoco nos sirve, no, pero sí se puede trepar. Casito, eso estuvo cerca pero no, y eso que le estoy metiendo velocidad, uff, vamos, vamos, y me solaron un poquito las manos, que vale, gracias a los espectadores por seguir una transmisión en vivo, vamos avanzando, la idea es avanzar nuestro avatar, nuestro personaje de Dark Souls, uff, ché, ché, está chévere, me gusta, me gusta como lo hice. Nada, necesito meterle más velocidad, dámonos una posición bien exacta. Este me puedo subir por el árbol pero solo por una parte de las damas, por nada más. Nay. Teo. Y aquí. Y aquí. Teo. Teo. no 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 Tampoco me deja entrar Uy, por poquito lo logró Ay, no puede ser Para atrás si lo logró saltar ahí en el tejado Necesito llegar a ese tejado Ah, pero si se puede tocar subir en este árbol Ah, que dije, bingo Sí, ja Es bueno, un salto Nos demoramos un poquito pero lo logramos Muy bien Continuemos Espectacular, que vista A ver, que tenemos Pues eso es regreso Cortes Listo No las tenemos por acá Voy a dictar aleta por si acaso Bueno, creo que por ahora voy a ir por aquí Vamos aquí Bien Yo tené mucho cuidado, no debo caerme No me voy a caer, no me voy a caer Despacito, despacito Bien Vamos despacito Dejo guardemos el alma Eso Vamos despacito Por acá, una especie de pajarito O alguien nos está llamando Interesante Vamos a ver Un incremento de estos Listo Muy bien, muy bien Estamos muy alto Uh, demasiado Quizás diría yo Choqueamos despacito Para que no haya problema Ok Uy, no Cuidado, cuidado, no quiero caerme ni matarme Porque me caigo y me mato Quiero mirarse de algo más por aquí Pero parece que no hay nada más Parece que no Parece que no No, solo encontramos los elementos de esto Uff Que muy bien mi personaje Ja, bueno ya Mucho ego, mucho Me estoy alimentando mucho De mi propia Belleza Jeje Muy bien, entonces Uh, como íbamos Uh, vaya Miren ese castillo tan hermoso Esto es como un Para que Un sueño medieval Hecho realidad ¿Es lo que ha diseñado de los anillos? Quizás sí Bueno, ya que logramos subir por aquí y todo Entonces ya podemos irnos Bueno, está cerrado Todavía no tenemos nada de llave ni nada Ah, visto Ah, me perdí un poco, pero bueno, no importa Vamos a guardar por ahora Vamos a ir a la hoguera obviamente Uy, tan chére Jaja, tenemos a un personaje multibugador Aprender Kung Fu Bueno, no tenemos Conjuro Realizando el llenamiento Ah 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 Ahora si, aah Ah Ahora si, ah Quem vive Aah Quệu grows campana salga con el disco ya es más bien, ya lo pintamos campana y clérigo que podemos hacer con esto quitar, equipar, quitar bueno, la campana no me va a servir mucho estos son armas maldillos, juramentos bueno, soy Sir John estamos en el nivel 5 bien, tenemos almas ya con el disco ya es diferente esto es para escribir mensajes alabanza esto ya es del sistema oh, ahora sí ahora sí ya tenemos ok, con el E1 me quedo todo listo bueno, tenemos aunque se haya un escudo medio decente listo entonces exactamente, muy bien menorita ok vamos a estar, ¿a poco la ordeno? bueno, el... ah, pero para el perno no hay tarea esto... ah, pero creo que ya puedo borrar algo o... ok, imagine I went on anti-ashon as I said no, parece que nada entonces vamos con ese viejito señor viejito ah, well, Matt tis good to see you sí, buenas tardes me podía deportar nada, por favor ok ah, falta un objeto realmente no, no tengo la idea de parar el equipo quizás no, no necesidad Adiós ¿Dpor qué teo? se ha caído si oh no necesidad vamos con Prince a persuadir ¿Dancione nosotras a d contra grava La la espuma para Vigor Bueno, mucha... tenemos aprendizaje Vigor Una especie de dificilad Bueno, algo de Vigor estaría bien, ¿no? Sí Desteza, fuerza, destreza también, que me serviría la destreza Listo, tengo destreza bien Inteligencia La fe Descuento de objetos también podría servirme, pero... Ocho, si tengo destreza, ok Ok, un poco más de fuerza, quitas No, vamos a dejarlo por ahora así Adiós, Ashen One Muy bien, creo que ya fue suficiente Vamos ahora sí a cazar monstruos Ah, ya reforzamos lo que pudimos Ah, pero yo quería comprar objetos, pero... Ah, donde había una tienda o algo Dejaắm Hay, bien Otraienie Tiene una de las Adiós Por favor Rub лай Marjito El ¡Está peado, está peado, está peado! ¡Uy! ¡Pero bull peado! ¡Wow! ¡Oh! ¡Esto sí está bobeado! ¡Mmm! ¡Bien! Me toca el escudo. Tengo que utilizar el escudo. ¡Mmm! ¿Qué haré que hay aquí? No tengo inventario. ¿A qué podemos hacer? Se le ha inventado cristal negro. Entonces, ¿qué es el arma? Vamos a dejar objetos. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Utilizarlo o qué? ¿Para conseguir armas? Ah, bueno, entonces... ¡Ah! Entonces lo que hago es, cuando adquiero esos objetos, ¿sabes? Como esas bolitas, eso así, son armas. ¡Ah, listo! Bien, bien. Entonces... A ver, inventario. Más pena, mientras voy conociendo el juego. No sé, ¿puedes seleccionar varios? Ah, ¿puedes seleccionar? Sí, todas. Ah... Renders... Hertz... Eh... Bueno... Vamos a ver Más 800 almas Bien, hemos adquirido varios Interesante, hasta podríamos subir más El nivel de nuestro A la última abriera o santuario Ah no, entonces es para huesos de rezo Ah no, 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 todavía no A ver, ¿qué es esto? Vamos a ver, este hay que saber utilizar Aumenta los usos Al explotar causa daño de fuego Ok, obten la fuerza del fuego Aumentando PC hasta morir Ok Bueno, hay cosas que uno Mientras uno va a curiocer Pues cuando uno va aprendiendo Ok, vamos a ver Bueno, podemos seguir Aumentando nuestro nivel El nivel Diligencia, fuerza, resistencia Vamos a aumentar la vitalidad La resistencia también es importante Entonces vamos a aumentar la resistencia también Ya aumentemos la inteligencia Yo creo, ¿cierto? Bueno, la fe sí, también puede ser útil Reposible Up in design Uh, no Pese No, ¿tú ant dopos? ¿No? Ahora leé a muchas almas No, creo que lo hará así Que más feo ¿Es uno muerto o qué será esto? Ah ya, yo sí decía No sé, yo quisiera hacer una alabanza Se puede, bueno, vamos a ver No, ya, es que yo quiero mirar si se puede comprar Los objetos del inventario Vale, misterio No, no veo aún Agonga, ¿no hay alguna otra persona o alguien que se cargue a vender algo, armas? Pero el otro lo que hace ese señor es forjar e imbuir armas O sea, mejorarlas Pero si necesita objetos para conseguir esa mejor espacio Ok, bueno, bueno, y yo ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, con todos nos organizamos el almacenamiento, ya lo hicimos Vamos a quitarlo de fuego No, 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 no... No, pero está muy oxidada. Bueno, igual vamos a ver. ¿Só que ya podemos vender objetos? Ah, ¿cómo puedo ser de servicio? Por fin, ok, comprar objetos. Oh, ya podemos comprar objetos. Muy bien, ¿qué podemos comprar aquí? Disparar un dardo del alma, ok. Bastón, escudo. Súper, súper. Por fin podemos equipar nuestra persona. Gemma de Maya, ok. Vamos a comprar bombas también, nos servirá. Bastón de hechicero. Mmm, sí, eso sí es lo que quiero, es como comprar un bastón. Bastón usado para lanzar hechizos. Un catalizado común concedido a los hechiceros de la Escuela del Dragón Mundial. Equipado catalizado para lanzar hechizos, es necesario aprender los hechizos en una obrera. Habilidad canto inmutable. Potencia brevemente la fuerza de los hechizos, es eficaz con cualquiera de las dos manos. Bueno, esto tenemos Bopa, flechas. Vamos a comprar. Vamos a comprar, bastón de leche, sí. Vamos a comprar el bastón de leche, sí. Disparo un dardo del alma, variación de flechas. Se trata de un conocido hechizo de fazón que se ha aprendido en muchos lugares debido a su utilidad. Hechizo elemental, disparamos una flecha del alma. Si, la verdad, también se le hechizo la... No, 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 no. Bueno, podemos vender objetos, sí. Bueno, podemos vender objetos, sí. Bueno, podemos vender este S. Esquipemos el bastón de leche, ¿sero? Bueno, vamos a ver aquí. Vamos a aprender Kogor. Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a cambiar el inventario No, 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 no! No, 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 no. Qué cosa con estos perritos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto es una locura en serio. No, 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 no. No, 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 no. Oh, 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 oh Ok, gracias ¿Están ahí? Ok, ok, tómate el flasco Tómate el flasco, tranquilo ¡Wow! 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 ¡Qué chiva! ¡Uff! ¡Maquiavélico! Increíble, increíble, está increíble este juego Lo malo es que descansa y vuelven y se levantan esos malazos Pero bueno, así es ¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que está pasando? Muy bien, muy bien, muy bien. Pedo inmundo, pedo inmundo, en serio. Vaya, que canciones son, pero bueno. Tienes un puro tiempo que perder. Los odio a estos perros, los odio. Estos perros son una inmunda. Uy, se mueven un rápido. Que terrible. Es una locura. Regalos. Uh, saludos. Gracias por comentar. Que locura. Gracias, gracias. Gracias por seguir la transmisión en vivo. No, está terrible. Está un poquito como terrible el garzón, pero ahí vamos. ¿Cómo andamos, cabrón? Ja, ja, ja. Gracias, padre. Gracias por comentar. Oh, no, esta. No, 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 no. Esto es increíble. No lo puedo pegar, what the fuck. Mierda. Que matada tan sorpresivo. Digan mi like. Uf, yo no me lo he de verdad. Pero no era sentar sol. Sí, gracias por comentar. Donpods, gracias por comentar. Es tu primera vez. Sí, gracias. Es mi primera vez. Sentar sol. Uf, una grosería. Pero ahí vamos. Ja. Muchas gracias por los comentarios, chicos. Salud para Redsark, Drumpods, Deralus, Duoport. Ánimo, ánimo. Ja, claro que sí, bro. Ahí vamos. Ahí ya aquí yendo el bastón, la hechicería del marco. Después se hace adición. Después sí, es lo bueno. Uy, pero las almas. Me tocó recuperar las almas. Entonces, hemos todo. Lo que vos dices, gracias por comentar. Claro que sí. Ahí vamos, claro. Ahí jugando Dark Souls. Tranquilo, bro. A todos nos pasa. Uy, que sí, que redsark. Ok. No, 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 no. Quieto, quieto, quieto. No, 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 no. Ah, bueno. Qué bueno. Se volteó. Ah, no. Se murió el de la flecha. El de la flecha. Ayú. Se hace fuego, man. Uy, no. Es un juegazo. Y te pone... Te saca más de piso. No hace aquí. Bueno, esos pedos no pueden. Oh, wow. Oh, wow. Bien. No, pero ¿por qué? What the fuck? No, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para hacer los... Para Emmer Bigotets. Mr. Bigotets. Algo así. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien, entonces. Oh. Oh, my God. Cuando te... Cuando le agrazas el hilo no vas a querer despegarte. Uh. Esa es la idea. Un gran hacha. Ah, tenemos un hacha. O sea que podemos cambiar el arma. Por fin. Tremendo los juegos de... Ah, sí, claro. De Galux. Gracias. ¿Ya jugaste los dos anteriores? No. No. El loco body 3. No he jugado los dos anteriores Dark Souls. Solo estoy jugando el tercero. Estoy empezando con el tercero, la verdad. Pues porque me llamó mucho la atención a los gráficos, los medievales, pues. Es lo importante, ¿no? Pero sí. Pero también te me gustaría jugar el Dark Souls de masterizado. El 1. Es loco de 1, 2. Nivel 1, jaja. Es muy bueno el tercero. Sí. Pero te sugiero el 1. Ah, sí. Como para empezar por la historia. Creo que me dicen, ¿no? Es como por la historia y todo. No, pero el hacha pesa mucho. Podría ser mi útil, pero bueno. Es muy bueno el tercero. Gracias por comentar todos. Don't proveo yo. Pero te sugiero el 1. Ok. No, no, no. No, 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 no. Ok, 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 ok. No pasa nada. Simulador de Latinoamérica 3. Ah, sí. Vea, pues sí. Gracias a todos por los comentarios. Los espectadores. Nuevos espectadores. Gracias por seguir la transmisión en vivo. Saludos desde Colombia. Soy colombiano. De Bogotá. Bueno, vamos a ver. Continuemos. Bueno, el hacha está bien. Está interesante el hacha. Creo que podíamos esforzar el arma. Listo. Lord Darnur. Saludos para Lord Darnur. Gracias por comentar. Gracias por tu comentario. Ok. Vamos a ver. Vamos a... Bueno. Lo que yo... No sé si es que con el garrote mejor. Es que no sé. Todavía no me comprendo. Oh, 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 oh lo que nos comentando por qué partiste con él pues yo empecé la partida con marginado y pues me llamó la atención es como más humano que piensas en estudios sí muy bueno pero hay un pedo por ahí mucha pelota dios mío aunque ya de todos los espectadores ay dios mío mmm wow no sé si utilizaré los dos para pelear el mago bueno vamos a hacer una cosa no vamos a matar vamos a ver que podemos ver si podemos seguir derechos ap de una de una, vamos 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 no tengo tiempo que perfecto ok ok son unos demasiados pero bueno no puedo recuperar la calma ok ok no sé si voy a matar no pasa nada ok muy bien vamos con calma uff mi respeto uff mi respeto de verdad este juego te pone a uff te pone un poquito intenso pero bueno mientras uno le coge como la práctica como la paciencia cuestión de esa también ehh ah tengo pantalones oh por fin pantalones unos pantalones bueno vamos a ver si estos pantalones nos sirven bueno a ver bueno a menos de un poco la magia mmm maldice un veneno pero nos aumenta golpe eh parte elemental el peso es un poquito más ok ok un por ciento relación de peso vamos a probarlo pantalones efe uff si gracias a todos por comentar uff 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 mi sabe o no tengo que fiar mal al objetivo si fijo en el objetivo me va bien me no uff ¡Gracias! ¡Gracias! lead-ups Me encanta este juego Se pone los retos Gracias a los que siguen Es hermoso, bastante, hasta las muertes Todas las muertes son el otro Tienes que ir Nivelando, ¿sí? Ah, aumentando el nivel, vale Gracias por comentar, Don't Pro Don't Pro, yo No, claro que el hacha me gusta más Físico Las almas o el dinero Que tiene, sirven para canjear Por niveles, ah, sí, puedo aumentar el nivel Con la Ok, 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 muy bien, gracias Para aumentar la fuerza, destresa e inteligencia Ah, gracias por tu comentario, Don't Pro Los tomaré muy en cuenta Entonces, espérame, espérame, ¿qué pasó aquí? Ah, no puedo descansar la orera ¿Qué pasó? Ok, entonces tengo que aumentar Fuerza, destreza e inteligencia, etcétera O sea, como hay varios atributos Entonces Bueno, vamos a hacer algo Vamos a hacer la orera Y vamos a Aprender No, con juro no Vamos a teletransportarnos Al santuario Sí, definitivamente De las almas que hay Pero igual Yo tenía hartas almas Y las tienen hasta por allá No, muy pocas No, muy pocas Cierto que sí De todas formas Bueno Ok, podemos Entonces Aumentar Destreza Fuerza e inteligencia No, muy pocas Y vamos a hallar Gran flecha del alma Poderosa Es que es lo que me gusta Lo de las flechas del alma Como especie de mago Entonces lo que hace uno Es tener ataque a distancia Entonces ahí es cuando Tú Uno tiene que tener Mucha habilidad La estresa La estrategia Muy bien Vamos a ver Ah, no Pero primero Ah, no Tenemos el de la flecha Tenemos el de la flecha Venga para acá Ahora lo que necesitamos Bueno Ahora lo que tenemos que hacer Es recuperar las almas Para poder Aumentar el Ok Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Wow No, no, no Démoslo así Chicos A ver chicos Oh my god No Venga Hagamos una cosa Vamos a recuperar las almas Creo que tenemos que hacer Listo Vamos Vamos Solo necesito Recuperar las almas Y listo Hay unas almas por aquí No hay más Uy Las perdí O es que me parece Ay Perdí las almas No No Wow solo parme así es lo que va a hacer y parmea y parmea me toca parmear y de unir armas y aumentar el nivel debes hacer por ahora eso es hacer por ahora sí te agradezco por tu comentario si por ahora no no hay nada que hacer bueno venga pues toma 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 delicioso bueno vamos a ver juguito de naranja pero tenemos 847 el alma no vale te ganas y yo estoy consciente de eso creo que sabes que sí tienes razón mejor cuando esos esos elementos del alma para bueno ya tenemos algo no de una lo que tú dices hay que parmear y parmear hasta que tengamos muchas almas y aumentar la destreza la fuerza la inteligencia todos los activos necesarios para no 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 sólo concéntrate en uno a me concentro en uno ok ok pero o sea a qué te da quieres o sea me concierto tú no en parmea hasta 500 5000 o sea hasta 5000 almas listo listo no 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 No, son dos contadores, muy tamposos, muy tamposos chicos Muy tamposos, me parece tamposo y voy a perder las almas si no me pongo pilas No, mierda No, 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 no Oh my god, 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 what the fuck La puta Qué pena, qué pena, se me salió una grosería No, es que todos ahí a la vez, qué gasa, qué tampa No, es que ya me hizo peso y mucho Para llegar mejoras, eso es la cantidad de peso que ya Ajá, tranquilo, es normal Gracias, no, qué pena verlo, o sea O sea, da guay, o sea, no Y eso que uno le mete las ganas, la paciencia y todo, pero bueno Ahora me toca recuperar las almas perdidas Muy bien No pasa nada Vamos hacia abajo, no, ¿sabes qué? Me voy para abajo Eso es lo que voy a hacer Ok Vamos a hacer Ok, un momento Ah Se subió para allá Bueno, la recuperé La idea es no perderla No, 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 no El de la flecha, no Venga, no Oh, yo, 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 yo Oh my god ¿Dónde sale la flecha? Me estorba el de la flecha Me estorba Listo, no importa Démoslo ahí quieto Eso es tonto ¡Uf! Eso estuvo ese tronco Toma, toma, toma ¡No! ¡Wow! ¡Wow! ¡Uso de... ¡No! ¡No! ¡Mejor guard... No nos asistiríamos a perder las almas ¡Uf! ¡Muy bien! Aquí seguimos Es lo malo de la cámara Es lo malo de la cámara de este juego O sea... O sea, de pronto es un poquito... Fuera un poco más rápida la cámara sería chévere No es aconsejable enfrentar muchos enemigos a la vez ¡Andate de a poquito! ¡Sí! Eso es lo que estoy teniendo Tengo fe en... ¡Gracias! ¡Ay, doctor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por comentar el plan de aquí! ¡Muy bien! ¡Aquí viene un perrito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No Cúrate, tío, cúrate. Sí, yo sé. Maldito pedo. Muérete, muérete, maldito. Ah, what the fuck. Bueno, me podían curar, pero me podían matar. Bueno, ya tengo mil, no importa. Bien, cúrate, no, no, pues ahí vamos a... Es que después se me va y ve al otro lado. Ah, sí, al santuario. Pero la idea es de unir, pero es que la idea es que yo quiero unir lo que es. No, 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 no. ¡No! No, pero te ve ahí, ok. Uy, ¿qué significará? Algo en islet. Oh, wow. Excelente, man. Gracias, don P.O.J. Don P.O.J. Te agradezco por tu comentario. Eh, la vida, ok. Sí, estoy así como flojito. Ah, el tiempo está por ahí. Está por ahí. Ahora mata a ese, sí. Y sube dos niveles la fuerza. Ok, ok. Uy, gracias por tu comentario. Gracias por tu moticondo, tuyo. Ok, vamos allá. Ok. Oh, wow, 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 wow. P.O.T.A. P.O.T.A. Mierda. Mierda. En serio, lo odio. Recuerda siempre curarte, gracias. Ay, gracias por, por tu comentario. Sí, claro, claro, sí. Fue despuyo mío. Ay, no, 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 no. Estoy sufriendo. Es que esta herida, ah, no, el de la flecha. Venga, para acá el de la flecha. ¿Dónde está el de la flecha? Ven aquí. Pues este es normal. Ese mismo. Bueno, esos pesos van para acá, creo que. Bueno, venga, que aquí los estere. Wow. Dame ver tu inventario. Ah, sí, claro, mira. Mi inventario es este. Ok. Mira, aquí está mi inventario. Eh, tengo escama, ok. R1, ajá. Sí, aquí tengo el R1, pues estoy dándole aquí. Campana. La armadura. Escudos. Ah, ok, ok. Todo bien. Sí, ay, gracias, sí. Aquí, pues ahí vamos todos. Vale la idea. Recupera tus almas. Sí, eso es lo que voy a intentar, don Peugeot. A ver si puedo recuperar tus almas. What the fuck? Oh, what the fuck? What the fuck? Tranquilo. Oh, wow. No, vamos a recuperar. Vamos a... Bien, ya la recuperé. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Perdón, hijo de puta. Qué locura de juego. ¿Volverá? Ya. Eh, sí. Suele 2 a la fuerza. Ah, ok. ¿Ya puedo volver al santuario? Dale, dale. Gracias por comentar. Entonces vamos a transportarnos al santuario. Ah, ok, sí. Increíble, increíble. Este juego está increíble. Wow. Te saca muchas emociones. Vamos a descansar la hoguera. Esto lo parto de guardado. Hola, hermosura. Ayúdame. ¿Sabes qué anhela mi corazón? Que te corresponda. Que me aceptes una cita. Claro que sí. Uh. ¿No quieres salir conmigo? Por ahí paseamos. Así algo muy... Muy interesante. Bueno, la fuerza. Claro. Vamos a subir el nivel. La iglesia es mejora nuestro. Toca la oscuridad en mi interior. Alimentate estas almas sin dueño. Uy. Yo me alimento de ti, mujer. Cuando... Ay, qué interesante. Fuerza. Entonces nos dice Don Puyo. Aumentar fuerza. Testeza la fuerza. Bueno, sudámosle cuánto. Cuánto le suma. Uy. Bueno, yo creo que apenas. Listo. Aumentamos fuerza. Sí, toda la fuerza. Ah, ok. Dale, dale. Gracias. Que la llamas muy bien. Ok. Siempre fuerza y gorro. Ok, dale. Hasta por lo menos nivel 30. Uy, nivel 30. Hay dos espectadores. Gracias por seguir la transmisión en vivo. Les agradezco. Estamos transmitiendo en vivo. Dark Souls parte 2. Uy, empezando este juego. Wow. Increíble. Muy, muy épico. Me parece muy interesante. Eh, ok. Ay, yo me voy a colocar una. Aquí hay una cosa. Ah, mi gorroita. Me gusta mi gorroita. Ay, no se me ve muy. Muchistoso. Eso. Está mejor. Muy bien. Ya tenemos. Vamos a ver. La idea es unir más almas y tener fuerza y vigor. Este es el test. Ja, ja. Sí. A mi fecha se me olvida el de la flecha. No sé por qué. Pero vamos. Vamos por el de la flecha. Vamos por el de la flecha. Wow. Ey, tranquilo. Tú, tranquilo. Tranquilo, papá. Ah, ahí podemos ir sigilosamente. Y lo matamos. Sí. Y lo matamos. Wow. Felicitaciones, señor llegador muerto. Ey, mundo maldito desgraciado. Ja, ja. Bueno, bueno. Pero ahí vamos. Ahí vamos. Claro que sí. Ja, ja. Me arrebató mis almas. Lo logró. Ah, el de la flecha. Siempre el de la flecha. Maldito. Te odio. Muérete. Listo. ¿Quién pasa? ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos a ir por aquí. Oh, my God. Yo solo quiero recuperar. No, 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 no. Estás muy bonito, perrito. Perrito, 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 perrito bueno, perrito bueno. Claro que sí. Wow. Yo no quiero recuperar las almas. Recuperemos las almas. Bien, vamos, vamos. Corre, corre. Vamos, vamos. Vamos, vamos. No importa, no importa. Ah, pero. Bueno, me puedo curar. No, pero la misma, imagíname. A la misma. Para que no se me pierda las almas que he conseguido. Listo. Vamos, vamos. Vamos allá. O sea. Deja de por tu comentario. De todo yo. Toda risa, sí. Recuerda, recuerda, recuerda. Ok, gracias por tu comentario. Bestia del infierno. Bestia del infierno. Maldito. Wow. Oh, mierda. Oh, mierda. Oh, mierda. Oh, mierda. No, este lugar yo no lo he visitado. Oh, bueno, pero hay otro sega. No, pero. Oh, mierda. No tiene que pasar nada. No tengo que ir de paso y ya. Oh, mierda. 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 Gema básica Uy, conseguimos una gema básica Bien Ok Hay más Vamos, vengan Eso Qué bonito Esto es hermoso Tomen esto Sigan durmiendo eternamente Ok, gracias por tu comentario Fuerza Es solo fuerza Gigor hasta el nivel 30 Ok Listo Continuemos ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué? Sigue Lo actualizando Ira Bueno, creo que se rompe muchas cosas y no encontré nada interesante. ¿O sí? No. Ah, pero por atrás hay algo, pero ¿podemos alcanzarlo? Ah, tendría que... Uy, ¿me bajo allá? Uy, sí aguanta bajar uno. Vamos a ver. ¿Podemos bajar? Sí. Muy bien. No. 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 bueno, ok, esto si es una locura, cuidado, acá, jaja, ay no me digas, ya se el mago, el mago, necesito, eso, esto es lo que necesito wow, my god a ver, ya había poquito, pero lo atacó, uy, que se cura, uy, que tramposo, ese monstruo se puede curar, no lo puedo creer uy, se quedó sin magia esta vaina o qué, what the fuck, se quedó sin magia, no, se quedó sin magia esta vaina, no puede ser bueno, bien, vamos a hacer que se acerque si ven aquí, ven aquí ahí tienes, pedazo de basura no, 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 uy, que es esto, hay muchos, mejor me subo, cierto oh, what the fuck, que es esa bestialidad que acabo de ver por el amor de dios, no, yo mejor me devuelvo me salte por ahora lo único que quiero es subir, si ya tengo, ahora puedo aumentar más vigor y fuerza vamos a volvernos al santuario me ha hecho acordar de los caballeros del zodiaco athenas por athenas No, 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 ok Bueno, está increíble Quiero darle gracias a un mensaje destacado Gracias a Doppoyo por los comentarios y por los consejos en el juego de Dark Souls Vamos empezando y andalejando 1A, ah, ese es tu nombre de usuario de Playstation 4 Doppoyo 1A Pues el mío, mira, mi usuario es JohnJSJHNJS-P24 Ok, descansar en la hoguera, ah no Quiero ser leal, fuerza y vigor Bienvenido a casa, Ashen1s Muy bien Entonces toque la oscuridad dentro de mí Toma la nutrición de estas espíritas soñadas Eso que te envíen es un emoticón Ah, ok, gracias Este juego me lo terminé hace poco en un DOOM Solo un... Ah, ok, pero bueno, lo terminaste, estuvo épico Por favor, no me vayas a Doppoyo Muy bien, vamos a ver Fuerza y vigor Listo, fuerza Fuerza y vigor Yo lo que quiero es que me des un besito Pero bueno, ya, yo sé que no te corto los fondos, no es así Pero espera y verás que me ponga bien guapetón Bien sexy Succulenta, hermosa mujer Succulenta, oh Ok Wow, es la primera vez que tengo muchos comentarios Y de un momento a todos los espectadores Salieron 14, 15 espectadores Uff, yo ni me di cuenta pero bien, chévere Pero bacano, o sea Este juego es... Este tiene horas, horas y horas Te hice un save Jaja Uy, gracias Doppoyo Me hiciste un excelente Te agradezco, gracias Bien Bacano Muy bien Vamos allá Ah, es que tanto hemos mejorado Ah, pero el de la flecha Por eso llegué tanta... Por eso llegó tanta gente Ah, por eso... Ah, un save, gracias Eres el mejor, don't you Yo te agradezco por... Por tu ley Toda la... La cuestión Ok Seguimos Seguimos ¿Sabes lo que es? Pues la verdad no La verdad no Creo que es como una especie de policía O algo así Que tú tienes contactos Y se conectan de un momento a otro Ah, guapete Es cuando un streamer Le pasa todos sus wellmers a orcos Ah, ok Yo terminé mi streamer Y te hice el rey Ah, el rey Uy, wow Super Gracias Excelente No sé a qué se podía hacer eso Ok, ok Yo prefiero que suba Venga, venga Venga que suba Entonces Espero que me las de Me las de Ven aquí Ven aquí No te tengo miedo Ven, ataca Ataca Ven aquí Va Bueno, ahora sí Viene para acá Ok, ok Tranquilo, tranquilo No lo puedo creer Nos matamos los dos No, mucha pelota Dios Oh my God No No Lo veo y no lo creo No me la creo No me la creo No lo puedo creer En serio Uy, no Ja Y recuperé la salva Ja 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 Ay, no No puedo yo Gracias por tus comentarios No Wow Bueno, llámen Tema Ah, no Pero por si acaso No Ya, me lo dejo Ay, ok Dale No te preocupes No puedo yo Que te vaya Lo mismo para ti Muchas gracias Por seguir la transmisión En vivo Te mando un saludo Gigantesco desde Colombia Espero verlo en mi stream algún día Claro que sí Yo te voy a seguir Ah, tú estás como Don Pro 1 HH de Twitch Que estás en Twitch Yo te voy a seguir ¿Listo? Sígueme Si quieres me sigues Y yo te sigo ¿Listo? Para yo poderte hacer No Ja Ah, entonces ¿Cómo es? Do Pro Yo Normal Es un emoticono Ah, es un emoticono Ok, ok Ah, gracias Es que como no estoy viendo Mi aplicación en Twitch Estoy en vivo Estoy por lo que estoy jugando Bien, mano Dale, dale Gracias Gracias por Por comentar Y por acompañarnos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ok, muy bien Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Vamos a ver Bueno, pues yo creo que ya terminamos Siempre varios Ah, no Podemos seguir No, vamos Vamos a jugar otro poco más Claro que sí Vamos a ver si podemos Farmear un poco más de esas ¿Qué tenemos por aquí? Nada interesante Nada interesante Listo No, vamos a ver 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 Gracias y nos vemos en la próxima transmisión en vivo de Dark Souls No, vamos a ver No, vamos a ver No, vamos a ver